Deja de estar hablando mierda del otro, coño. Antes de ello, si a tu edad vas a seguir, coño. Yo era valbero, coño. Y yo me buscaba cuatro mil y cinco mil dólares a la semana, coño. Siendo un humilde valbero, coño. Me buscaba mi cuarto, coño. Ahora yo soy a tu edad vas a seguir, coño. Me gusta la vida que tengo, coño. Me va bien, coño. Pero yo quiero que también a ti te vaya bien, coño. Bueno, 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 mi gente. Aquí estamos con un video bien chévere para mi canal. Bien chévere y bacano. Si te gusta un video bien chévere y bacano, mi gente. Aquí estamos con un video bien chévere, chévere, chévere. Y, 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 y. Bacano para mi canal. Super, super agradecido por su apoyo. Bendiciones para que la persona que vea mi video. Bueno, mi gente. Así como lo vieron en el título, quiero empezar con este video. Y primero quiero hablarles a algunos fanáticos. Ese video es falso. Que si yo qué. Que Bacboni no va a demandar alfa. Que si yo qué. Y lo cual le explico, mi gente. Que Bacboni y el alfa son como enemigos. Le explico por qué. Pueden entrar al Instagram de Bacboni. No va a haber un post. Dedicado al tema del Jeff Records. Que el Jeff Records soltó el tema. De Magalegui Gogu. Que lo cual lo convirtió en trap. Y se amplió la voz de Bacboni. Sin Bacboni dar el permiso. Al alfa el jefe. Para que haga eso, mi gente. ¿Me entienden? Bacboni no le dio permiso. Al jefe récord. Para que samplee su voz. Y la monte en un trap. Lo cual. Eso. Porque es un featuring. Ya el alfa el jefe. No puede sentirse mucho. En confianza. Porque sea un featuring. Lo cual eso es. Una frecura muy grande. Señores. Lo cual el jefe récord. Tenía su voz. Guardada. Les amplió la voz a Bacboni. La montó en un trap. Y lo cual. Yo me ha fijado. En esta cosa. Bacboni y el alfa el jefe. Señores. Son enemigos. Yo sé que muchos de ustedes. Hablarán. Porque hay muchos fanáticos. Que no saben. No. No siguen el movimiento urbano. Nada más dicen. Que el otro es mejor. Que este es mejor. Porque no saben. Del movimiento urbano. Son fanáticos de temporada. O sea. De temporada. Me explico. De que son fanáticos. Que apoyan al artista. Cuando está súper pegado. Ahora vamos a suponer. El alfa el jefe está pegado. Hay muchos fanáticos. Que apoyan el alfa el jefe. Y dicen que el alfa el jefe es el mejor. Que el alfa el jefe le pidió permiso a Bacboni. Todos los fanáticos son así señores. O le vamos a suponer que se pegue un artista nuevo. Ese artista va a tener pila de gente. No. Que si yo. Que me entiende. Que le están copiando a él. Ustedes me entiende. Esto es de la música only. Lo cual yo veo como que el alfa el jefe y Bacboni no tuvieron negocios así. Que fueron tan hot. Porque veo que Bacboni no lo sigue. Al alfa el jefe. Veo que Bacboni no sigue al alfa. Y entro al Instagram de Bacboni. Veo entre sus seguidores. Lo cual muchos de ustedes lo pueden hacer y pueden ver. Lo que pasa es mi gente que la cosa de grabar pantalla no la encontré. Porque no está disponible para mi teléfono. Lo busqué. Y no encontré la aplicación. Pero si ustedes quieren vean la prueba. Bacboni sigue 75 personas. Y en esas 75 personas está el mayor clásico. Lo cual algo que me llamó la atención. Yo dije joder. El mayor clásico ahí. Porque ahí no está el jefe récord. O sea el alfa el jefe. Lo cual hicieron una colaboración que está súper pegada. O estaba súper pegada. Que tiene como 70 o 80 millones en YouTube. Lo cual Bacboni va a Argentina. A Panamá. Que si yo. Y canta el tema. Y la gente se lo aplauden señores. Porque el tema está súper pegado. Y lo cual yo digo algo. Que nosotros los dominicanos. Abusamos de Bacboni. Cuando vino aquí a República Dominicana. Cuando a Lofoke lo estaba manejando. Que a Lofoke estaba manejando a Bacboni mi gente. Lo cual ustedes saben que a Lofoke hizo una gira. Con Bacboni. Para Europa. Lo cual a Lofoke estaba manejando. Y estaba diciéndole. Mira graba con este. Graba con este. Con este. Con este. Con este. Con este no. Y lo cual Bacboni grabó con un trozo de gente. Mi gente. Pero con un trozo. Miren. Grabó el tema de. A mí me llueve el dinero. A mí me llueve. Que si yo que a Lofoke le sacó. Pila de cuarto ese tema. Señores. Le sacó una moña fea. Lo cual en ese tema no se pegó Mark B. No se pegó el poeta. Hay que ser sincero. En ese tema. No se pegó. En ese tema solamente se pegó. Bad Bunny. Porque. Ustedes saben que solamente se sabía la parte de Bad Bunny. Bad Bunny iba a Panamá. Y cantaba el tema. Y se lo sabían ahí señores. Y ustedes saben que nosotros nos recotamos de Bad Bunny. A ver si nos hacíamos internacional. Y así no nos íbamos a hacer. El Alfa El Jefe hizo una buena inversión. Con el tema de Magá de Guigogú. Le invirtió un par de pesos. Lo cual el Alfa El Jefe es una buena persona. Tuve la oportunidad de conocer al Jefe Récord. En persona. Lo cual es una buena persona. Muy humilde señores. Yo le agradezco al Alfa El Jefe por su gran humildad. Que no cambie nunca esa humildad que tiene. Mucha gente dice que el Alfa El Jefe no. Que no tiene humildad. Que si yo que. El Alfa El Jefe es uno de los artistas más humildes. En este movimiento urbano. Mi gente. Porque el Alfa sabe de dónde viene. El Alfa viene de la pobreza extrema. Que se veía sin ni un peso. Ni para comprarse una funda y te hago algo en los bolsillos. ¿Me entienden mi gente? El Alfa El Jefe sabe que lo que es. El Alfa El Jefe sabe lo que es. Es sin dinero. Pero lo cual cometió un error político. Y yo estoy diciendo la verdad. El Alfa El Jefe cometió un error político. Y Bad Bunny se atreve a demandar al Alfa El Jefe. Señores. ¿Por eso qué hizo? Porque se amplió la voz de Bad Bunny. Y la metió en un trap. Total que te manda de Dios. ¿Qué sigo qué? Bad Bunny porque noten eso. Pero si Bad Bunny es una gente maldaosa. Bad Bunny es un chamatito de buen corazón. No le dice que no a nadie pase una colaboración. Digo. Claro está. Si tú eres un abatido. Tú sabes que Bad Bunny no va a grabar contigo. Bad Bunny no dice que no a nadie pase una colaboración. Bad Bunny es un tigre súper humilde. Señores. Súper humilde Bad Bunny. Lo cual yo no dudo que Bad Bunny le vaya a hacerse daño al Jefe Récord. Le meta una demanda señores. Por se ampliar a voz. Porque el Jefe Récord cometió un error político. Ustedes pueden ver si Bad Bunny y el Alfa El Jefe son enemigos. Porque ok. Bad Bunny y el Alfa El Jefe son amigos. Si hubieran sido amigos hubiera salido el verso de Bad Bunny. ¿Qué sigo qué? Hubiera salido el verso de Bad Bunny en el track. Hubiera montado. Está todo papo y puñeta. Tú sabes que tú estás frío conmigo. ¿Qué sigo qué? Y hubiera salido Bad Bunny en el tema. Y yo sé que muchos fanáticos de ustedes van a decir qué sigo qué. Porque lo que más tengo es haters. Tengo muchos haters. Sé que los haters van a decir qué sigo qué. Qué, 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 qué. Y van a hablar un true disparate. Lo cual a mí no me importa lo que hablan ustedes los haters. No me interesa. No me importa. Lo cual yo vine a dejar los puntos claros. El Alfa El Jefe cometió un error político en Ascensore Rimmis. Y no metía a Bad Bunny ahí. Porque está todo que Bad Bunny está en el coro. Pero que ese coro que está Bad Bunny ahí es de un dembow, un trackbow. Que está Bad Bunny ahí, señores. Vamos a suponer que Bad Bunny monte un tema. El mismo coro, sí, está todo. Qué, 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 qué. Pero que Bad Bunny monte una estrofa. Vamos a suponer que monte su estrofa ahí. En el trap que el jefe de récord lo organizó Si no hubieran sido enemigos O tal vez no tuvieron un error en negociación Y se pusieron medio enemigos los dos Si no hubieran tenido ese error Bad Bunny hubiera salido ahí Y eso es lo que yo me apuesto a pensar Yo estaba pensando eso Pero no veo que Bad Bunny está haciendo coro con el alfa Y muchos días de esto Me entro en los seguidores de Bad Bunny A ver si sigue el alfa y el jefe Y veo que no lo sigue Y lo cual estaba esperando este momento Porque yo sabía que venía algo fuerte por ahí Me di en una luz Pero yo me quedé callado Y estaba esperando que salga esta vaina Para yo darle la luz a ustedes, a mis fanáticos Y ponerlo claro de lo que está pasando Bad Bunny y el alfa de este Tuvieron problemas en negociaciones señores Lo cual, así como les repetí Eso igual que Ustedes tengan un amigo señor Y hagan una colaboración Los amigos míos que son artistas Vamos a suponer que hagan una colaboración La colaboración se meta 100 millones Y vamos a suponer que el amigo tuyo se pegue más que tú Y tú te ha batido y tú hagan el remix Y sample la bodel Y la meta en, vamos a poner en una bachata Meta la bodel Y meta a varia gente Y le ponga el espagueti O bayonesa remix Baboni, que si o que u O el amigo tuyo, etcétera Un ejemplo estoy poniendo Cómo tú te vas a sentir Tú te vas a sentir mal Tú vas a decir Coño, di muy de entre los dos Y él te viene a hacer remix No me pide idea No me dicen a hacer remix Y mete un troll de altita ahí ¿Qué va a pasar señores? Tú vas a pecer en demanda Si tú eres un chamaquito de mal corazón O aunque no sea de mal corazón Van a pecer en demanda Porque eso fue un error político muy mal Que hizo el alfa el jefe señores Bueno lo cual Ya ustedes saben Se alma tremendo lío Baboni vs el jefe récord El jefe récord vs Baboni Yo sabía que si del meter lío señores Yo sabía que si Bueno lo cual mi gente Si les gustó este video Por favor suscríbanse a mi canal Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierda Ninguno de mis videos Mi gente Suscríbanse Suscríbanse Activa la campanita de notificaciones Para que no se pierda Ninguno de mis videos Adiós Adiós Good, 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 bye Seguirieron Lo cual mi gente Quiero invitarle A que se suscriban al canal De mi hermanito Estrella TV Lo cual le deje el link Ahí en la descripción O en la tarjetita Para que vayan por allá Y se saluden Y lo sigan Le digan que van parte De Geraldo Manuel HD Te quiero bro Bendiciones Pa'lante Vayan por allá Y ayudenlo a llegar A esos mil suscriptores Que le hacen falta Mi gente Hasta aquí fue el video de hoy Adiós Adiós Good, bye Hasta luego Suscríbete al canal Nos vemos para la próxima Goodbye Adiós Adiós Adiós